Llegó la mujer del futuro, sabe que las puertas del cielo están abiertas cuando estimulas tu talento. Las puertas del cielo, se abrieron las puertas del cielo. ¡Qué maravilla! Empieza a trabajar con tus talentos, con tus talentos más escondidos. Comienza a trabajar con tus talentos más escondidos. Esos talentos que olvidaste en el laberinto del pasado, dejaste una niña perdida. Y dijiste, ¿sabe qué? Me voy a ir por la vida, a ver qué consigo. Y no consiguió nada porque usted olvidó, se olvidó de usted. Eso es lo que pasa. Pero lo bueno es que la mujer del futuro sabe, la mujer del futuro sabe que ella va a recuperar sus talentos. ¿Sí, señorita? Eso es lo que sabe la mujer del futuro. La mujer del futuro sabe que ella va a recuperar sus talentos. ¿Qué día es hoy? A ver, ¿qué día es hoy del reto? ¿En qué día estamos? Vamos a mirar. Nina, hola, ¿cómo estás? ¿Qué día es hoy? Vamos a... Hoy es el día número... ¡44! Ya vamos a terminar este reto. Llevamos ya 44 días a las 11 y 11 creando redes neuronales. Estamos, mejor dicho, súper, súper bien. Ahora, lo que voy a hacer es... A ver, vamos a compartir. Vamos a compartir este libro. ¡Hola, ¿cómo estás? ¡Oh, my God! ¡Cómo están de juiciosas! ¡Qué ave María! ¡Dios! ¡Tanto juicio! ¡Tanto juicio junto! ¡Oh, my God! ¡Qué emoción, muchachas! ¡Qué emoción! Esto está en serio. Esto va en serio. Esto es un reto y va en serio. El reto de lograr lo que nosotros deseamos. El reto de reprogramar nuestro ADN. Esto va en serio. Bueno, ayúdenme a compartir... Voy a compartir esto en... Ay, ¿dónde? En que... En un grupo de... ¡Qué raro! Ese me hizo el grupo de física, espiritualidad y superación personal. ¡Qué raro! A ver, ¿qué reto? Compartí... Mira, se me acaba de perder una cosa. No encuentro. Ay, ayúdame, Señor. Ilumina mi alma, ilumina mi espíritu, ilumina todo mi ser. Ven, Señor Jesús. Púbreme con tu sangre, lléname de ti. Así hablo yo cuando estoy en este enredo. Motivación. México... No entiendo. Muchachas, ayúdenme. Inteligencia bíblica. No entiendo. No... No importa. A ver, no es el 43. A ver, yo veo 41. Ayer fue 42. ¡Ay, sí! ¿Yo por qué puse 43? Sí, señora. Es el día número 43, porque ayer estábamos en el día 42. Me he equivocado. ¿De dónde dice...? Ya entendí. Editémoslo. Editar la publicación. Sí, señorita. Hoy es el día número 43. Es el día 43. Del resto de 45 días. Hoy es el día 43. Perfecto. Ana María, gracias. Ay, muchachas, denme un segundito que yo voy a entrar al perro que lo dejé aquí afuera. Denme un segundo. Porque si no, no me... No me dejes hacer la clase. Sí. 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 Oh, my God. Oh, my God. Bueno, ahora sí. Qué cosa, qué cosa. Bueno, no estoy viendo quién entra porque no sé qué es lo que yo le hago a la computadora que no me doy cuenta. Solamente sé quién entra cuando me hablan. Entonces, retomo. Hoy es el día número 43. Listo. Dice, las puertas del cielo están abiertas para ti cuando estimulas tu talento. Bueno, mujeres. La mujer es al poder. Mujeres al poder. ¿Sabe qué estaba pensando ahora en la piscina? Estaba pensando en mi familia. Estaba pensando en mi vida. Estaba pensando en mi entorno. Y, ¿saben qué? ¿A qué conclusión llegué? Que la verdadera riqueza es cuando usted tiene un círculo de personas a quien amar. Que la verdadera riqueza es retomar. Es como, ¿saben qué? ¿Saben qué pensé? Y yo, regreso a casa, mi amor. De regreso a casa. Me regresé. Peleé con la vida. Peleé con el mundo. De regreso a casa. De regreso a casa. Estoy de regreso. De regreso. A casa. Definitivamente. De regreso a casa. ¿Por qué de regreso a casa? Porque estoy regresando a mí. Regreso a mí. Regreso a mí. Exactamente. Porque Ana María vas a regresar a ti. Luz vas a regresar a ti. Luisa vas a regresar a ti. Laura vas a regresar a ti. Y en ese regreso a ti vas a encontrar tus talentos más escondidos. Que fue lo que nosotros hablábamos ayer. Este libro yo lo amo. Yo lo amo. Yo amo este libro. ¿Saben por qué? Porque este libro es uno de mis talentos más escondidos. Este libro es uno de los talentos más escondidos. Y acabé de cambiar el contrato. Muchachas, ya cambiaron los contratos. Yo creo que ya nosotros cambiamos contratos. Esa parte me encantó. El de cambiar el contrato. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque ya cambié el contrato. ¿Saben cuál es el nuevo contrato? Escribo. Escribo. Amo, amo. Mi nuevo contrato. Mi nuevo contrato. Amo escribir. Amo. Amo enseñar porque yo estoy enseñando. Amo hacer seminarios online. Online. Y vivo de ellos. Mi amor. Yo vivo. Ese va a ser mi nuevo contrato. Ese va a ser mi nuevo reto. Vivir de mi talento. Mi nuevo reto. Consiste en vivir. Ganarme la vida. Con mi talento. Con el amor. Por lo que hago. Qué diferente. Excuse me. Ahorita ya. ¿Se acuerdan cuando? Es que nos teníamos que ganar el dinero. Con el sudor de la frente. Chao del paraíso. Porque éramos malos. Voy a cambiar la percepción. La voy a cambiar. Voy a cambiar la percepción. Así de simple. No voy a cambiar el mundo. Voy a cambiar mi percepción hacia el mundo. Que es diferente. Voy a cambiar. Voy a cambiar. Mi percepción del mundo. No voy a cambiar al mundo. El mundo sigue tal cual. El mundo sigue igual. Yo no lo he cambiado. Y no tengo el poder de cambiar al mundo. Pero sí tengo el poder de cambiarme. De regresarme. A mi casa. Me encanta. Me encanta. ¿Sabes qué? Voy a regresar a mi casa. Hola, buenos días, Alicia. ¿Cómo estás? De regreso a casa. De regreso a mi casa. De regreso a mi corazón. De regreso. Oh, my God. Me perdí. Me perdí. De regreso. De regreso a mi casa. A mi templo. A mi cuerpo. Ay, está bonito. ¿Sí o no, muchachas? Qué rico. Qué rico que Dios me dio. Me dio vida, salud. Para yo poder entender en vida. El milagro de tener un cuerpo. Oiga, eso está muy profundo. Esto está muy profundo. ¿Cómo que Dios me dio la oportunidad de yo ser un modelo? De yo ser un ejemplo para mi familia. Mira, María Inmelda Cardona López. María Inmelda Cardona López. En su ADN cuántico. Me gusta tanto esta vaina, hombre. ADN cuántico. María Inmelda Cardona López. En su ADN cuántico. Tiene información. Que le va a ayudar. A superar. Que le va a ayudar a superar a todo su clan. O sea que yo, María Inmelda Cardona López. Miren qué número tan bonito. O sea que yo, el 11-22. Este, a las y 22 y 11 es el número de yo hecho. O sea que yo, María Inmelda Cardona López. Tiene en el ADN y todas las familias, porque nosotros somos unas familias grandes, con unos apellidos, y al que le quitaron el apellido y al que no le dieron el apellido, porque el papá no estaba, averíguese cuál era el apellido de su papá. Averigüeselo. Porque tengo un chisme. ¡Ay, chisme, chisme! Necesito contar un chisme. Chisme. Voy a ponerlo aquí. Anótenmelo ahí, por favor. Plan cuántico. Necesito contar un chisme. Pero venga, pues primero leo esto, porque es que si no me pierdo. Chisme, por favor, María Inmelda. Chisme. Bueno. Vamos en orden. Nosotros tenemos un cerebrito bello y hermoso, que ese cerebrito, voy a poner a retomar y conectar neuronas, y voy a hacer una cipnasis. Voy a hacer una cipnasis. Chisme. Me colocas, por favor, si me haces el favor, chisme, clan cuántico. Así, chisme, clan cuántico, para que no se me olvide, porque esto son cosas que nosotras recibimos información y que es clave. O sea, no es una cosa que yo me acuerdo siempre ni nada. Simplemente en la medida en que voy haciendo cipnasis, vamos aprendiendo. Entonces, excuse me, se me va a caer una calza. Cipnasis. Vamos a hacer cipnasis. ¡Ay, qué emoción! Me encanta esa palabra. Cipnasis. Neuronal. Excuse me. Eso, así, así, clan. Neuronal. Vamos a hacer una cipnasis neuronal. Se me va a caer una calza, muchachas. Bueno, se me hace agua la boca con lo que voy a hacer. Listo. Tú tienes el poder de hacer todo posible para ti. Tú tienes el poder de hacer todo posible para ti. Tú tienes el poder de crear la realidad que desees. A todos los del clan familiar, todos los que tengan el apellido Cardona López Álvarez Morales, quedarán liberados. ¡Ah! Liberación. ¡Oh, my God! Liberación del clan. A todos los Guzmán. Todos los Guzmán. Hoy serán liberados. ¡Oh, my God! Ya estoy entendiendo. ¡Oh, my God! Ok. Esperen que es que esto está muy bueno hoy. Hoy se está volviendo, esto se está volviendo más interesante lo que yo creía. Tú tienes el poder de hacer todo posible para ti. Tú tienes el poder de crear la realidad que desea. Esa palabra poder, póngamela así, así, grande, grande. ¡Oh, my God! Tú tienes el poder. ¿Sabes qué es el poder? Lo voy a poner bien resaltadito. Se me ve más bonito. Poder. No obstante, tu iluminación está por dentro. A ver, ayer habíamos dicho que la iluminación está dentro. Tú te iluminas por dentro. La iluminación está por dentro. Ya habíamos dicho que lo que la pasión es la llama que enciende el amor. No se les vaya a olvidar esta llama, muchachas. Tenemos que... No se les olvide esto. En su vida se les vuelva a olvidar. La llama que enciende el amor. Ok. Entonces, no obstante, tu iluminación está por dentro. Cuando encuentras, rescatas a tu niño interior que ha estado perdida en el laberinto del dolor. Ya es hora que finalices con este viaje por el laberinto del pasado. O yo... Chachas. Ya es hora. No veo si me están escribiendo. No me doy cuenta. No importa. Ya es hora de que finalices con este viaje por el laberinto del pasado para darle inicio a un nuevo viaje con fortaleza. Yo voy a hacer un nuevo viaje. Me voy a viajar. En la nave. Esto es un nuevo viaje. Y la palabra es con fortaleza. Que la fuerza te acompañe. Así como la película. ¿Se acuerdan de esa película? ¿Sí se acuerdan de la película? Ah, pero ¿cuál película que dice? Que la fuerza te acompañe. Creo que es La Guerra de las Estrellas. The War. Ahorita les coloco el link. Ok. Que la fuerza te acompañe. Entonces, miren. No obstante, tu iluminación está por dentro. Cuando encuentras, rescatas a tu niño interior que ha estado perdido en el laberinto del dolor. Ya es hora de que finalices con este viaje por el laberinto del pasado para darle inicio a un nuevo viaje con fortaleza. Tu misión es hacer brillar ese niño para que esté repleto de luz y felicidad. Amate a ti mismo. Comienza a ser quien eres realmente. Descubre, descubre tus talentos más escondidos. Oiga, usted tiene una tarea. Descubra sus talentos. Luisa, usted tiene unos talentos que Dios le dio que son únicos. Luz, usted tiene unos talentos que son únicos. Laura, usted tiene unos talentos que usted misma ni sabe. Están escondidos. Muchacha, la tarea de nosotras es empezar a rescatarnos con nuestros talentos. Dios me dio este talento. No lo sabía. ¿Qué tiene que ver una contadora? ¿Qué tiene que ver una contadora con una escritora? Yo, la verdad, nunca me imaginé que yo iba a saber y que sería capaz de escribir libros y de hacer cinesis neuronales en mi vida y hablar de cuántico y hacer estos talentos y tener la capacidad de hablar todos los días por un video una hora. Mira, esto es un talento que Dios me dio, no lo sabía, no tenía idea, no tenía ni idea y me iba a perder en la depresión. Oh my God. Entonces, tu misión es hacer brillar ese niño para que esté repleto de luz y felicidad. Amate a ti mismo, comienza a ser quien eres realmente, quien eres realmente luz, quien eres realmente Ana María, quien eres realmente Alicia, Adriana. Díganme, ¿quiénes son? Ustedes tienen, ustedes se escondieron, se pusieron unas máscaras para poder sobrevivir, pero ya es hora de que ustedes salgan del anonimato. Salgan del anonimato. Saquen esos talentos. A la que le gusta cocinar, vea, yo conozco gente que cocina delicioso. Yo, a mí no me gusta la comida. Eh, perdón, me gusta comer y sé que comida es buena, pero el talento de cocinar y de preparar y de hacer, no, yo cocino y hago comida y mi comida me queda buena, pero no tengo el talento de la cocina. Hay quienes tienen talento de la cocina, hay quienes tienen talento de atender una fiesta, de organizar una fiesta. Ustedes no se han dado cuenta que en las familias hay personas que organizan las fiestas. Que organizan las fiestas. Hay otros que tienen el talento de arreglar el cabello, de ponerse bonita. Hay otros que tienen el talento de enseñar a hacer fitness. Hay otros que tienen el talento, hay tantos talentos, hay tantos talentos que están escondidos. Ámate a ti mismo, comienza a ser quien realmente eres. Descubre tus talentos más escondidos y olvidados en ese niño abandonado. Las puertas del cielo están abiertas para ti cuando estimulas tu talento. Disfrutas del proceso rodeándote de lo que más te gusta. Empecémonos a rodear de lo que más nos gusta. ¿Qué es lo que más nos gusta hoy? Hoy yo estoy practicando esto. ¿Qué es lo que más me gusta? Mira. ¿Qué es lo que más me gusta? Hoy estaba pensando. Yo en este momento de mi vida y de mi existencia me levanté a las 5 de la mañana y hasta este preciso momento, miren lo que llevo, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y son las 11 y termino este video a las 12. Quiere decir que yo hago 7 horas de mi vida lo que más me gusta hacer. ¿Y qué es? Me dediqué 3 horas a escribir, una hora al gimnasio, a la natación, una hora a bailar, a zumba porque me gusta y una hora a hacer este video. Y luego me voy a dedicar a una hora a ser ama de casa, a cocinarle con amor a mi esposo porque yo ya decidí y ya me dejé de decir, ¡ay, qué horror uno ser ama de casa! ¡Ay, es que yo soy ama de casa! ¿Por qué? Porque me frustré. Porque nada me salía bien. Porque dejé de ser contadora. ¡Qué boba! Llorando. Es que porque dejé de ser ama de casa sabiendo que yo escogí ser ama de casa. ¿Eso escogí? Sí, señora. Yo escogí ser ama de casa. Eso se vio oscuro. ¿Por qué se vio oscuro? Si yo había preparado este mundo, si yo me había preparado para ser quien soy. ¿Cómo así? Si yo ya tenía un plan divino. Si yo ya lo tenía. ¿Y cómo así, María Inmelda, que entré en depresión y es que a llorar? Es que yo soy ama de casa y yo siento que no estoy haciendo nada con mi vida. Le pare de poquito haber criado a Santiago, la nueva rica de esta era. ¿Saben cuáles son los nuevos ricos? Los que tenemos hijos, que vamos por ellos a la escuela, que los traemos, que los criamos, que estamos con el esposo, que tenemos un hogar. Esos somos los nuevos ricos. Usted no sabía que mi hijo tiene en la escuela, si tiene un niño que tenga un hogar, un amiguito que tenga un hogar con papá y mamá, es contado. ¿Saben por qué? Porque nosotras las mamás, nosotras las abuelas que hay ahora, esta, esta, este pecho que hay aquí, se fue a querer ser profesional, a tener la prioridad del dinero. Y yo no estoy diciendo que no tengamos la prioridad del dinero, al contrario. Eso es lo que vamos a empezar a trabajar. Vamos a ganar dinero por amor. Ay, muchachas, que se me hizo mi dinero. Uy, venmelo acá. Pensé que se me había embolatado. Vamos a, vamos a coordinarnos. El talento es lo que me va a empezar a dar dinero. Mi talento es lo que me va a empezar a dar dinero. Y ese es el nuevo contrato que yo quiero que realicemos. Y es el nuevo contrato que yo quiero que realicemos nosotras hoy aquí. Vamos a hacer un nuevo contrato. Bueno. Las puertas del cielo están abiertas para ti cuando estimulas tu talento. Disfrutas del proceso. Disfrutas del proceso. Yo estoy disfrutando ser ama de casa. Estoy feliz. Me siento realizada. Me siento realizada escribiendo otro libro. Ya este lo vamos a terminar. Pero yo estoy escribiendo otro que va a ser mucho... No lo voy a decir que mejor, porque este es muy rico. Pero es que cada día veo más mis metas más claras. Y veo mejor cómo voy evolucionando como escritora. Y tu primer libro puede ser que no haya sido el mejor. Y tu primer curso online, Luz, puede ser que no sea el mejor. Y tu primer comida, Ana María, puede ser que no sea la mejor. No sé. Escríbanme sus talentos, por favor. Activemos, reactivemos los talentos de nosotras como sociedad y de nosotras como mujeres. Las mujeres nos quedamos pensando que ser ama de casa era una desgracia. ¿Qué le parece? Ay, es que yo soy ama de casa, tía. Es que yo no he hecho nada con mi vida. ¿Cómo le parece? Y las que somos trabajadoras y que nos íbamos a trabajar y que éramos unas berracas para hacer plata, llegamos a los 50, perdimos todo, hijo de puta. Y dijimos, ¿y ahora qué vamos a hacer con la vida de nosotras? Me di cuenta que esa no era la vida, que esa no era la felicidad. Separada tres veces, dejada del marido tres veces, peleando con todo el mundo. Porque como pues, o sea, la superwoman. ¿Quién vive con una superwoman? Nadie. 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 Como una superwoman, nadie vive, nadie quiere vivir. Ay, porque es que yo sé hacer dinero y yo a usted no lo necesito porque así ya nosotras hablamos. I'm not. I'm not. I don't. I want. I don't want. Ay, yo no quiero ser, yo no quiero ser una mujer de ama de casa. Yo no quiero ser vida a usted. Yo no quiero tener hijos y llevarlos a la escuela. Que los lleve el chofer. Que la niñera cuide los niños. ¿Oíste? ¿Vos sabes? Dios mío, ilumínanos, Señor. Y por favor, que nosotros las mamás volvamos a la casa. De verdad. Se los digo en serio. Porque a mí me educaron para hacer dinero, a mí me educaron para trabajar en la calle, a mí me educaron para hacer una berraca trabajadora en la calle. Pero, muchachos, devuélvanse, por favor. Devuélvanse. Venga para acá otra vez. A casa. Vamos para la casa. Venga, de regreso a casa. Ay, Adriana, está en Colombia. Esa, Colombia. Termino de leer aquí. Permítete lujos. ¿Saben qué lujos me estoy permitiendo? ¿Me estoy permitiendo el lujo de dedicarme dos horas? Una en la piscina y una hora en la natación. Y son dos horas que me estoy permitiendo a mí. Eso es un lujo. Permitirse una hora en el gimnasio independiente de si es suyo o no es suyo. Para mí es un lujo. Porque estoy cuidando mi cuerpo. Estoy cuidando mi templo. Permítete el lujo de hacer tres horas. Lo que yo amo hacer. Y yo me estoy permitiendo el lujo de hacer este video todos los días por una hora. Porque yo amo hacer estos videos. Porque me apasiona. Y enseguida amo ser ama de casa. Cocinale con amor a mi esposo. ¿Sabe qué me dice? Uy, mi amor, usted cómo está cocinando de rico. Me lo va a chupar los huesos. De lo que hago. Bueno, y de mí. Lo tengo enamorado. Tengo a mi esposo enamorado. Porque una mujer como yo no se la va a conseguir fácil, mi amor. Me da risa. ¿Sí o no, Adriana? A ver, ¿dónde se va a conseguir, Carlos, una mujer como usted, mi amor? No es fácil. Una mujer ama de casa. Una mujer querendona. Una mujer que contempla al marido. Una mujer linda. ¿Dónde están esas mujeres? ¿Para dónde fueron? Ay, no. Es que nosotras ya trabajamos y usted, atiéndase. Usted, atiéndase. Yo no. I'm not. I'm not. La niña, que la coja la del servicio. El muchachito, que lo lleve el chofer. Oye, sí, vos, ¿qué vas a hacer entonces con tanta plata? Qué amargura de mujer. ¿Sabe qué? En esto usted mismo, ¿sabe qué? Usted ya va para cinco separaciones. Si sigue así. Autosuficiente. La superwoman. La que es profesional, que se va desde las siete y, mejor dicho, ya no me está viendo. Porque ya ahorita está tan ocupada. Pero bueno, para allá vamos. Para allá vamos. Para allá vamos. Estamos muy ocupadas. La superwoman no me está viendo. Ahora me están viendo las mujeres que estamos en la casa, ¿sí o no? Esas somos las nuevas ricas. Ok. Entonces, mira, permítete lujos. Permitirse lujos. Para mí. ¿Qué es un lujo para mí? Hacer lo que yo amo a hacer. ¿Qué amo a hacer? Ir al gimnasio. Ir a piscina. Tener a mi esposo. Ir por mi hijo. Bueno, mi hijo ya creció. Pero cuando tenga los nietos, voy a tener tiempo para ir por mis nietos. Ay, entonces usted va a ser de esas abuelas que va a cuidar a los nietos. Ay, sí, muy rico. Ojalá Dios quiera que me dé vida y salud para yo ver a mis nietos. Es que cuidar al nieto es agradable siempre y cuando no sea mi obligación. Excuse me. Tampoco. No se deje embolatar. Y que usted tiene que cuidar a la nieta. Porque entonces usted no cuidó a la hija. No, no, no. Sin culpas. Eso es otro paseo. Listo. Entonces, vamos a cerrar el tema y vamos a empezar a ver qué aprendimos hoy. Entonces, ya con esto vamos a continuar ya. Hoy es el día 43. Nos faltan dos días. Estamos reprogramando el DN cuántico. Cuénteme qué aprendieron hoy. Y vamos a empezar a escribir qué fue lo que aprendieron. Cuénteme pues. A ver, yo les escucho. Y yo también voy a escribir. Ay, ¿verdad que yo tenía un chisme? No, bueno. Entonces, hagamos una cosa. Primero, voy a escribir. ¿Qué aprendí yo hoy? Listo. Entonces, ¿yo qué aprendí? Día del reto 43 del reto de 45 días con Mariela Cardona López. Entonces, aquí es donde viene el chisme, Cardona López. Listo. ¿Qué estamos haciendo? Estamos aprendiendo a reprogramar el ADN cuántico. Entonces, estamos aprendiendo a reprogramar el ADN cuántico. Listo. ¿Y qué fue lo que la mujer del futuro nos dijo? La mujer del futuro tiene un mensaje. Dice, las puertas del cielo están abiertas para ti. Ay, me gustaron tanto unas puertas que hizo por allá Ana María. Esas puertas del cielo. Ana María, ya por aquí tengo unas puertas. Vamos a entrar al cielo. ¿Sabe por qué vamos a entrar al cielo, mi amor? Porque vamos a empezar a ganar dinero con nuestro talento. Ese es el nuevo contrato. ¿Quién quiere escribir hoy ese contrato? ¿Quién quiere escribir ese contrato? Voy a empezar a ganar dinero con lo que yo amo hacer. Ese es el contrato. La nueva rica. Somos las que cumplimos con todas las obligaciones. Con la función de mujer es completo. Full service. ¡Eso, mija! Soy una dama y una perra en la cama. Esa también, esa también. Esas son las canciones. Yo soy una dama, pero una perra en la cama. La mujer completa. La mujer completa. ¡Eso! Y ahora dicen, ¡ay, no, Marimelda! Es que ahorita las mujeres de hoy en día no cantan sino burradas. ¿Burradas? No, lo que pasa es que las mujeres de hoy en día, que son mis hijas, están cantando lo que quisiéramos nosotras cantar cuando teníamos 20 años, que no lo cantábamos. Pero ahora las hijas de nosotras sí lo van a hacer. El problema de las hijas de nosotras es que no quieren ser amas de casa. Porque yo les enseñé a que no fueran amas de casa. Yo les dije, estudien, trabajen, sean berracas, no se dejen mandar de un hombre. Y ustedes, mujeres, libérense. Pero ahora me doy cuenta, después de haberlo hecho, y una de las cosas y de las ventajas que tenemos los seres humanos es que podemos ensayar, podemos rectificar, podemos probar. Y yo ya ensayé, probé, me separé tres veces. No me aguanté un hombre porque me daba comida. No me aguanté un hombre infiel tampoco. Como mi mamá que se aguantó un hombre infiel. Hice todo lo que mi mamá... Ustedes saben que uno en el ADN hace todo lo contrario a la mamá y a las abuelas para poder ensayar y practicar. Y luego entonces dice, ok, ya, bajo la guardia, ya, ya no va a pedir más. Tranquila que usted no tiene que separarse. Tranquila que usted no tiene que aguantarse un hombre. Tranquila, usted ya va a estar porque por lo que usted quiere hacer con su verdadera esencia, con... Tranquila, tranquila, te inquirice. Ustedes vamos por partes. Vamos por partes. Listo, vamos por partes. ¿Qué aprendí yo hoy? Yo aprendí que las puertas del cielo están abiertas. Las puertas están abiertas. ¿Cómo se abren unas puertas? Ahora no. Puertas abiertas. Muchachas, las puertas del cielo están abiertas. Las puertas del cielo. Las puertas del cielo están abiertas. Para el que se sabe integrar. Las puertas del cielo están abiertas cuando estimulas tu talento. Vamos a empezar a estimular el talento. Estimular el talento. Cuando estimulas... Estimulas... Las puertas del cielo están abiertas para ti cuando estimulas tu talento. Las puertas del cielo están abiertas para ti cuando estimulas tu talento. Y que entonces que yo iba subiendo así por una escalera y fui llegando al cielo. Pero no... Pero no me he muerto. Ay, ahora no me vayan a suicidar. A matar. Chum, chum, chum. No, no. Así no. Yo quiero... En vida. En vida, señor. En vida. En vida. En vida. Quiero... En vida. Tener una vida consciente. En vida. Quiero tener una vida... Que yo ame hacer esto. Ay, aquí hay un mosquito más fastidioso. Quiero, mi amor. Venga, pues. Voy a en película. Es como... Así como que fuera un caminito y ahí hay unas puertas así todas grandes. Y entre yo voy para allá. Pero en vida. Yo no me quiero morir todavía. No. Yo quiero... Vivir la vida con otra perspectiva. Yo quiero vivir la vida cambiando mi forma de ver la vida. No cambiando el mundo. Porque yo el mundo, la verdad, no lo voy a cambiar. Pero sí me puedo cambiar yo. Y puedo cambiar la forma como yo veo el mundo. Y también voy a firmar un nuevo contrato. A ver, ¿cuál? Ay, necesito un contrato. A ver, ¿cómo se hace un contrato? Necesito un contrato. A ver, Marimela. Y el chisme no es que son tantas cosas. Esperen un momentico que es que Marimela se le juntó todo. Demen un segundo. Que es que el chisme es grande. A ver. Marimelda. 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 Contrato. Vamos a hacer un contrato. Porque ese contrato me llamó tanto la atención, muchachas. A ustedes, ¿cómo les parece ese contrato? Contrato en pergamino. ¿Se acuerdan de los contratos en pergamino? Tiene uno así. Quiero un contrato en pergamino. Voy a dibujar un contrato en pergamino. Es como se hace un contrato en pergamino. A mí me gustó esto de que uno puede renovar los contratos. Voy a hacer un nuevo contrato. Contrato. Quiero hacer un nuevo contrato. Vamos a ver si soy capaz de hacer un nuevo contrato. 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 Y entonces, ¿cómo se hace un nuevo contrato? Contrato. 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 Muchachas, está comprobado, científicamente, no es un chisme mío, que nosotros podemos cambiar los contratos. Usted hizo un contrato antes de nacer. Antes de nacer, usted hizo un contrato. Y entonces resulta que hasta hoy lo hizo, lo cumplió de manera inconsciente. Pero a partir de hoy, voy a hacer un nuevo contrato, lo voy a firmar, veálo aquí está, veálo. En pergamino. ¿Se acuerdan de esos contratos de pergamino? ¿Sí se acuerdan? Es que eran como unos contratos así que uno sacaba así y que eran en ese papel café. ¿Sí se acuerdan de ese papel? Yo voy a simular un contrato con un sello. ¿Qué más sangre que la que he derramado? ¿Qué más sangre que la que he derramado? Ay, mi amor. Ya no más. ¡Pare de sufrir, Marinelda! ¡Pare de sufrir! Así se llama. Por ahí me acuerdo de algo que yo veía, que me acuerdo que era Pare de sufrir, Marinelda. Bueno. Voy a hacer un contrato. Este es un contrato de esos de pergamino. Y ahí es donde viene el chisle en este contrato. Resulta que yo soy un átomo y entonces yo soy una partícula. Yo soy una partícula, soy un átomo. Partícula. Y entonces resulta que nosotros podemos modificar los contratos. Yo no sabía. Yo pensaba que yo había nacido de malas y que el que nace pa' burro, del cielo le cae la enjalma. Y como mi papá decía, que vuelvo y que mi papá tan lindo que pecaba a mi papá. Y nosotros creemos que los papás pues tienen la última razón y que son las Coca-Colas del desierto y que ellos tienen la razón. Mi papá decía, mija, el que nació pa' burro, burro se queda. El que nació pa' táparo, táparo se queda. Estaba hablando palabras y expresiones paisas colombianas, traducidas a otro idioma. Si me pueden hablar los mexicanos, qué significa para ustedes lo que yo estoy diciendo en colombiano. Táparo es un animal y es un caballo. Y un caballo, cuando nace de una raza de caballos que no son buenos, se les dice táparos. Táparos. Es que estoy explicando porque yo entiendo que aquí hay mucha gente que es de otros países y no entienden las expresiones y se quedan como, ¿qué fue lo que dijo Marimedda? No entendí. Entonces les voy a explicar. Mi papá es de un pueblo que se llama Ituango y él nació en una finca. Y en las fincas nacían caballos. Entonces habían caballos que no eran de buena raza y se les llamaba táparos. Entonces mi papá decía que el que nació táparo, o sea, que nació de una raza que no era un buen caballo, toda la vida iba a ser táparo. O sea, que ahí no había nada que hacer, no se podía entrenar, que el caballo seguía siendo táparo. Y a mí eso me quedó en la cabeza. Y yo, o sea, que uno no puede... O sea, el que nació pa' burro, burro se queda. Ay, ¿por qué? Y eso es un programa. Entonces resulta que yo decía, pues yo no entiendo. O sea, si yo nací para táparo, yo nací pa' bruta, pa' burra, pa' separarme, pa' ser pobre, pa' ser... Ay, no, o sea, que ni yéndome de país. O sea, yo soy de Ituango. Y de Ituango me fui para Estados Unidos, a Medellín, y de Medellín me vine pa' Estados Unidos. Y todavía en Estados Unidos es que llenando bancarrotas. Ustedes saben qué es eso. Ustedes saben ese programa. Y entonces todos los Cardona, López, Álvarez, Morales, son táparos. Porque eso es una raza, o no muchachas. Entonces, Viviana Patricia Valderrama es una mujer de mala raza. Entonces, Luz López es de una raza que viene muy brava. Entonces, Adriana Blanca, Adriana Hurtado López, es de una raza de táparos. O sea, que Ana María Garzón es una mujer de una raza de táparos. Pues, o sea, estoy hablando a lo colombiano, a lo paisa, como mi papá me enseñó. O sea, que Lupita Martínez es de una raza de burros. Y Adriana, oh my God. Ah, o sea, que Alicia Guzmán, en México, se dice que nació patamal del cielo, caen las hojas. ¿Cómo les parece ese programa? Gracias a Dios, bendice, Señor, a todos los científicos cuánticos que han descubierto que las partículas se pueden modificar. Gracias, Padre Santo, por todos los científicos que alguna vez se pusieron a estudiar y con su talento encontraron esta respuesta. Porque o si no, yo me hubiera muerto, tápara. No, ¿sabe qué? Me hubiera suicidado. Porque ¿sabe qué le dije un día a mi mamá? Que nunca se me olvidan las palabras. Y no me siento tampoco mal en este momento. Y ya aprendí a perdonarme. ¿Sabe qué le dije? Ojalá yo me pudiera cortar las venas para quitarme el apellido López. No, pues, qué maravilla, mujer. Yo me quería cortar las venas para quitarme el apellido López. O sea, ¿qué le parece la negación mía de mi existencia? Quéreme cortar las venas para no tener la sangre de mi mamá. Una mujer que dijo eso en estado de inconsciencia. Ella no fue mala y yo no, y yo no. Y no me siento mala en este momento. Pero fueron palabras que dije que nunca en mi vida se me van a olvidar. Porque yo las quiero refrescar todos los días para entender que yo tengo que regresar a casa. Yo tengo que regresar a mis raíces. Ay, no, es que yo me quité el apellido porque yo quiero mejor el apellido de mi marido. Conozco gente que se ha quitado el apellido de ella misma. ¿Para qué pones? Es que el del marido. Porque es que el del marido suena mejor. Y además porque es Smith. O sea, María Smith. Claro, no. Y me da Smith. ¿Cuál es Smith? Si usted es más india que cualquiera, mi amor. Usted es de las indias de Ituango, Antioquia. Con raza india. De allá de Ituango, de la loma. De la loma, del pueblo. Ah, pero es que me vine para Estados Unidos y me casé con Smith. ¿Cuál es Smith? Si usted es más india que cualquiera. Vea, lo trae en la sangre. Pero resulta que esa sangre se puede, esos genes ya están comprobados científicamente. Esos son los avances de la cuántica. Que se nos va a caer una calza. Y ya los indios también podemos hablar de cuántico. Porque el indio ya es universal. Porque ya somos universales. Porque ya el internet, gracias a Dios, es universal. Tiene acceso el indio como lo tiene el Smith. O el de High Class. O no sé, o sea, los que tienen la sangre diferente. Los de la sangre azul. Ya hay una igualdad. Porque ya nos volvimos universales. Exactamente Blanca García. Los García también. En México se dice, el que nació patamal, de cielo le caen las hojas. Muchachas, contrato lo podemos cambiar. Lo vamos a cambiar. Cambio contrato. Cambio mi contrato. Change. Change the contract. Cambio. Cambio el contrato. ¿Por qué? Porque cambió la información. ¿Y por qué cambió la información? Porque gracias, gracias. Thank you, thank you. A los científicos que empezaron a averiguar y averiguar y averiguar. Y dijeron, no, ¿sabe qué? Las partículas al nivel subatómico. Las partículas al nivel más pequeñito, más pequeñito, más pequeñito. Que ya es indivisible. Y que es eterno. Y que esas partículas se pueden cambiar, se pueden modificar. Y que no importa si nacieron de un táparo. Se puede convertir en una reina. No importa si usted nació de una sirvienta. Usted se puede convertir en una reina. No importa si usted nació de una familia pobre, pobre, pobre. Usted puede ser rica. No importa si usted nació de la peor escoria. De los viciosos más viciosos. De la drogadicción más drogadicción. No importa si cuando usted estaba en el vientre de la mamá, usted, su mamá, tiró droga. Y no importa que en los genes usted traiga droga. Porque hay gente que nace adicta a la droga. Porque la mamá en embarazo era drogadicta. No importa. Se puede cambiar si a usted le da la gana. Si usted quiere. Esa es la buena noticia. Para mí eso es como, uy, my God, a mí me liberaron. Yo me siento liberada. Porque yo tenía un programa, pues, puta, nueve bancarrotas. No es fácil. Y todavía tengo algo aquí que dice, engañen a Marimelda. Bueno, ya no. No, ya no, ya no. Excuse me, ya no. Yo me lo quité. Yo dije, esto no, esto no va. Esto no va. Con más claridad. Y ahora ya cuando voy a hablar, entonces yo ya aprendí a hablar. Y yo decía, si vamos a hacer un contrato, lo hacemos con un abogado. Y entonces, si yo ya voy a hacer algo, lo hago con el abogado. Ya todo lo hago más ilegal. Ya, Marimelda, que me pagué 10 mil dólares así en efectivo. No, no, excuse me, te los doy en cheque. Y voy donde el abogado, para que el abogado nos haga una firma. He ido aprendiendo, he ido aprendiendo. Bueno. Entonces, ¿cuál es el chisme? El chisme más grande es que si yo logro quitarme la venda de mis ojos y si yo logro entender que yo sí puedo modificar mis genes, mi ADN, resulta que por otra prueba científica, me encanta, me fascina. Eso se llama campos electromagnéticos. No, eso se llama campos mórficos. Hay unos estudios científicos que demostraron que si yo o un grupo de ratas o un grupo de animales tenían y obtenían una información, todo el clan se beneficiaba. Así estuvieran en el mismo sitio o en sitios lejanos. O sea, que yo voy a beneficiar a toda la familia Cardona López Álvarez Morales. Quedan liberados, mi amor. Los Cardona López Álvarez Morales, por el mero hecho de yo tener este conocimiento, ustedes a nivel cuántico también lo van a obtener y también queda impregnado en sus células. Y esta información nunca, 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 nunca es quebrantable. No se puede quebrantar porque somos átomos y los átomos son eternos, inmutables, indivisibles. O sea, que sí somos eternos. Ahí fue donde yo ya dije me cayó el 20. Y estoy, oh, my God, estoy más contenta, muchachas. Cuéntenme qué aprendieron, a ver. No sé si me han escrito. Por aquí dice, las nuevas ricas somos las que cumplimos con todas las obligaciones en lo que es la función de la mujer. Completo, full service. Dice, exactamente, mi amor. Exactamente. Somos full service. Bueno, yo veo que no me han escrito más. Muchas gracias. Por ahí no está Luisa, que es una de las que más se escribe. Dice Alicia, la pasión es la llama que enciende el amor. Eso, poder. Ay, ese poder me gusta. Hablando de poder, bueno, ya el chisme clan, el chisme clan cuántico, me quedó claro. Si yo, como miembro de un clan, María Imelda Cardona López Álvaro Morales, acaba de cambiar el contrato de la familia completa. Ellos me dieron permiso para que yo viniera a esta tierra con esos apellidos y con ese clan. Y ese clan, al yo darme cuenta, gracias a los avances científicos, gracias a la ciencia, gracias a la neurociencia, gracias a todos los adelantes científicos, al yo darme cuenta de que yo puedo modificar mi ADN, que no importa de dónde yo haya venido, lo único que importa es que yo tenga la voluntad. De hacerlo. Y resulta que aquí hay una palabra que dice poder. Y vamos a usar la palabra con poder. Y eso lo pasó Adriana hoy, para que lo vean, por favor, en el grupo. Pasó. Ay, tan linda mi María. Ay, qué cosa más hermosa. Ana María ya está aquí a las 11 y 11 con reprogramación. Tan linda. Aquí les voy a pasar mi foto. Muchachas. Miren, les voy a decir una cosa. Espere que es que ya, ya terminé. Ya va a terminar. Ya cierro. Cierro con esto. Nosotras tenemos poder. Dios nos dio el poder. Dios le dio el poder a usted, Alicia. El poder de la palabra con autoridad. A mí eso, oh my God, esa palabra hoy me quedó clarita. Mira, mira. Dar órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos para que salgan de tu vida. Dar órdenes con autoridad y poder a los espíritus impuros para que salgan de tu vida. Hay espíritus impuros. ¿Cuáles son esos espíritus impuros? Ese programa que yo tenía en mi mente, en mi cuerpo, en mi ser, que decía, usted nació patáparo y táparo se va a morir. Usted nació patamal y del cielo le caen las hojas. Usted nació pa' pobre y pobre se morirá. Usted es hija de una prostituta y prostituta será. Usted es hija de drogadicta y drogadicta será. Usted es hija de un mal naciente y mal naciente será. ¿Y sabe qué? Y no es así. Porque Dios me dio la autoridad y el poder para yo decir, no es así. Y yo me puedo renovar en la mente. Porque también está comprobado científicamente que si nosotros renovamos nuestra mente, renovamos nuestras células y renovamos nuestros genes con autoridad y poder. Y esto, nada en el favor. Y hay que vivirlo y hay que practicarlo. Aquí dice, dar órdenes, esa la voy a escribir acá. Déjenme un segundo que es que me gustó mucho lo que pasó a Adriana hoy. Yo deseo la obligación. Hello, mis niños me dejaron escuchar nada. Me toca repetirme el video. Ah, no importa, Ana María, te los repites. Pero aquí te veo muy juiciosa. A ver, dar órdenes, dar órdenes con autoridad y poder. Así se cambian los contratos. Dar órdenes con autoridad y poder. A los espíritus inmundos para que salgan, salgan de nuestras vidas. Hola, Elizabeth, ¿cómo estás? No desde la obligación. Exactamente, no desde la obligación. Hermosos. Somos las que cumplimos nuestros deberes, pero desde el amor. Exactamente, desde el amor. Esa es la palabra correcta. Desde el amor. Y somos privilegiadas. Somos privilegiadas. Las mujeres que ya en este momento regresamos a la casa. Nada de culpas. Ah, ah, no. Usted hizo lo que hizo porque tenía un contrato. Pero esos contratos los podemos cambiar. ¿Ok? No hay nada que perdonar cuando usted comprende. Esa no se le olvide. No hay nada. Oh, my God, es que es tantas cosas. No hay nada, no hay nada que perdonar cuando usted comprende. Ya comprendo, ya entiendo. Fui, me hice profesional, trabajé, conseguí dinero, hice lo que me dio la gana, me separé tres veces, ensayé tres veces con tres maridos diferentes, y no me da pena en qué, cuál es el problema. Y sí, me separé, y me vine de un pueblo, y me fui para el otro pueblo, y después me fui para el otro pueblo, y ensayé una empresa, y después otra empresa, y cerré un negocio, y abrí otro, y entré a un negocio, y entraba el otro, y entraba a un multinivel, y me salía del otro, y eso hice de todo. Oíste, Marimel, da que, ah, déjela, déjela, que ya está buscando dónde se va a acomodar. Una gallina que quiere ponerle el huevo, y al fin estoy encontrando dónde ponerle el huevo. Así es la vida. Así es la vida. Y después, en 20 años, cuando yo ya tenga 70, van a haber más avances científicos que van a decir, Marimel, así no era, era de otra manera. Ok, vuelvo y me modifico, cambio el contrato. ¿Por qué? Porque van a haber más adelantos científicos. Esto nos lo permitió la física cuántica. Cambiar este contrato, y hablarlo como lo estamos hablando, nos lo está permitiendo los adelantos tecnológicos, los adelantos científicos. Y dentro de 20 años, a lo mejor van a haber otros inventos, y a lo mejor esto va a estar obsoleto. Pero por ahora, es lo que me ha abierto, y me ha ayudado a ver la vida de una manera diferente. He dicho, caso cerrado. Chao, nos vemos mañana. Gracias por pasar las imágenes. Luisa, esas imágenes que has pasado están divinas, preciosas. Luz, gracias por pasar las imágenes. Nos vemos mañana. Ah, les iba a preguntar que mañana, como ya es el día 44, me gustaría saber qué aprendieron en el reto completo. Y las personas que no han estado en ninguno de los retos pueden comenzar el nuevo reto. Y tranquilas, que yo voy a hacer como un impalme, para que no se pierdan en el reto. Bueno, chao. Hablamos. Suerte. Gracias. 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 Gracias.